Disculpenme, yo ya me iba Guitarra a la deriva por la ciudad Ando desafinando por los costados ¿Será que estoy cansado? Me bajo acá ¡Fuerte el aplauso para recibir a Tomarés Ligueras! ¡Bienvenido! Muchas gracias ¿Cómo andás? Muchas gracias ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación Por favor, despertate y hacemos la nota, dale Ponemos un despertador en cada oreja ¿Suele levantarte tarde? Muy tarde, sí Y de acostarme muy tarde, de dormirme muy tarde también ¿Qué te gusta hacer de noche? ¿Te pones a escribir, a escuchar música, a leer? Todo eso, todo Depende de la noche, como me agarre Y si no estás tocando también O si no estoy tocando Pero entonces no me gusta levantarme temprano Porque los días que tengo toque Me sé que me paso tiempo sin tocar Pero igual, por la duda que pinto un toque Me viene sueño en la mitad del toque Eso es toda mi edad Entonces digo, no Me viene sueño No, no, pero no me estás entrenado Yo, tema de aclimatación, ¿no? Sí, totalmente Me duermo tarde y me levanto muy tarde Cosa de si tengo, me agarra un toque por la mitad del camino Me agarra bien ¿Pero desde siempre o de tus años de músico? No, toda la vida estudié y todo de mañana Hice la escuela de arte dramático Todo de mañana Lo que pasa que cuando me di cuenta que dormir era lindo Y que podía dormir hasta el mediodía Me sentí mucho más feliz Empecé a ser un tipo feliz en el mundo Antes no, antes de ir rabioso No, pero también tiene que ver, claro, la actividad Una vida que uno lleve, ¿no? La vida, claro Sí, además me gusta más la noche A mí el silencio de la noche o el boliche en la noche Pero me gusta la noche, no, no La mañana me resultó siempre una cosa para trabajar Y para componer y todo, obviamente ¿Es la noche entonces? No, no, ahí de noche no Porque tengo una mujer y un hijo que duermen ahí al costado Y si agarro la guitarra después de la una de la mañana me matan Pero bueno, pero para escribir Sí, 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 sí Es el momento de... Sí, la noche es linda En que todo lo pienso mejor ¿Cómo hacés la composición de las canciones? Música primero, texto primero, las dos cosas combinadas En general he probado de todas las formas Pero la que más resultado me da es la música primero O sea, compongo la... Ah, sí, una melodía Me salen, por suerte, varias melodías Tengo muchas y de pronto empiezo a pensar en una Estarareo, plan, tal, tal, tal Las grabo, ahora las grabo Antes me las acordaba Ah, Jarito Es un problema Sí Pero bueno, antes, por suerte, antes tenía memoria Te hacía trabajar, claro Ahora ya no Entonces la grabo y digo, a ver, pink Y de pronto digo, pero yo a esta ya le puse letra Y le hice otra ¿Tabaré ese amor por la música desde siempre? Desde antes de aprender a hablar Mi padre hacía teatro y todas esas cosas Pero a mí me gustaba la música Me gustaba, yo me emocionaba cuando aparecía alguien cantando O cuando después me iba... Hacía teatro mi viejo en el interior Mucho en... Nos íbamos por todos los pueblos En una bañadera Pero después, después de la función Íbamos al boliche o al bolichón tipo de campaña Y ahí aparecían los payadores, los que cantaban Y ahí es cuando yo me obnubilaba Y me emocionaba Y se me ponía la piel de gallina Escuchando... Bueno, el folclore, el típico Además te gusta la música Pero la música que tiene algo para decir A mí me gusta mucho si la música que tiene un... Entre comillas, un mensaje Pero no es necesariamente un mensaje Sino... Poesía Poesía, poesía Me gusta mucho la poesía Y la poesía que salga desde el alma De las entrañas, claro Eso es lo que me apasiona, ¿no? Sí, sí, sí Porque me crié también escuchando Más allá del folclore Sé que a los gauchos les saldrá Desde el alma Pero además me crié escuchando Músicos en inglés Que yo no sé Pero traducía las canciones con libritos O con diccionarios Qué bárbaro Y no me gustaban los que decían Nena, nena, vamos a bailar esta noche Esos rockeros de afuera Muy buenos No los escuchaba más ¿Siempre tuviste esa idea De como compatibilizar la EMAD La Escuela de Arte Dramático El teatro Con la música Siempre cuando te planteaste Tener una banda ¿Siempre tenías esa idea? No, al principio no Cuando... Le hablo fuerte porque está lejos No, 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 no Tiene retorno Al principio no Al principio cuando Empecé con la música Dije, ya está El teatro nunca más Lo hago en mi vida Porque yo hacía teatro Porque estábamos en dictadura Y porque la única manera De poder expresarme Era por medio de otros autores Que dijeran cosas Que yo no podía decir Pero cuando vino la música Dije Cuando vino la democracia Enchufo la guitarra eléctrica Y se acabó el teatro Pero pasó un año Dos, tres años Y dije El teatro me gusta también No es que reniegue Ni del teatro Ni de nada Y después empecé a mezclar No solamente teatro con la banda Sino que llamo a titiriteros Bailarines Acróbatas Poetas Que se sumen al escenario A decir cosas Siempre me gusta mezclar este Fueron como pioneros En eso ustedes Por lo menos acá Esa fusión de teatro O sea Brindar más allá De un recital Un show Sino eso Que pasen cosas Arriba del escenario Sí, creo que fuimos los primeros Sí, sí, sí Por lo menos De la movida de rock De los 80 Claro Después está la movida rockera De los 70 Que bueno Fue extraordinaria Pero que fue aniquilada También por la dictadura Y que quedó como si no hubiera existido Y hubo una movida anterior A la nuestra Digamos Que era muy buena Sí ¿Y qué dicen tus alumnos Cuando ven a De maestro A De profesor A un rockero A una Mis alumnos de ¿Vos das clases? Sí, doy clases Porque doy clases de yoga Daba Ya no doy más Ah, ya no das más No, no, no Ya ahora no doy más clases Porque claro Uno te ve en el escenario Contra ese rock Contra ese rock Y después profesor de yoga Como que Además le daba clase a una señora Generalmente a unas señoras mayores ¿No? Que quedaban primero muy asombradas Pero al mismo tiempo Como sabían que mis clases eran Estaban muy contentas Con mi clase de señora Y me decían El profesor lo vi ayer saltando en el escenario Y ahora lo veo tan tranquilo acá Y bueno ¿Y la vida tiene que tener ese equilibrio? Y para mí es así Si no me hubiera Yo creo que el yoga y la meditación En su momento me ayudó mucho Ahora no practico yoga Por consiguiente Por eso no doy clases ¿No? Porque al no practicar yoga Me siento un farsante Y si voy a decir Tranquilícense Etcétera, etcétera Vamos, respiren Que se yo Si estoy En una situación ¿Y por qué no practicas más? Por un tema personal Por atorrante Porque es una disciplina Y el saludo al sol Se hace al amanecer Y yo al amanecer Es cuando me estoy acostando Claro, olvidate Claro, no, no No estoy disciplinado Pero me ha salvado la vida En momentos muy ¿Sí? Sí, sí En momentos muy ¿Cómo llegaste a yoga? Te ha salvado la vida Es fuerte 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 porque además El fallecimiento de mis padres Que murieron con una diferencia De pocos meses O otros problemas que tenemos Como Yo soy un tipo además Con una cabeza bastante inestable ¿No? Medio depresivo Y el yoga me ha mantenido Siempre En su momento Me ha mantenido Por suerte Muy equilibrado Yo se lo agradezco ¿Alguien te lo recomendó? ¿Lo viste? En la época que yo era adolescente Estaba el hipismo de moda Me encantaba Y todos los hipis hacían yoga Y decían que era Hacer yoga Era un viaje similar al LSD Como que el LSD no existía Estamos hablando de los años 70 Voy a hacer yoga Y pensaba que era igualito Después me di cuenta Que no tiene absolutamente Nada Pero nada que ver Pero que más sano el yoga Por lo menos Para una cabeza inestable ¿No? Y empezaste a informarte Y después ¿Cómo llegaste a dar clases? Y después Porque ahí empecé en el año Ya te digo En el 77, 78 Empecé a tomar las clases Para calmarme Para tranquilizarme Y seguí con la disciplina esa Como hasta Como hasta los 40 y pico ¿Eh? ¿Cómo irá vos? Este Y ya estaba en mi vida Ya estaba en mi vida Y me tranquilizaba Me ayudaba mucho Y aparte te ayudaba también A estar físicamente también Bien Claro En esa época Yo hacía mucho deporte Y mucho deporte De movimiento Y de fútbol Y cosas A ver, fútbol Nunca jugué en un cuadro Excepto en la canchita Del barrio Palermo En el sur Donde vivo yo Pero ahí era un potrero Entonces Pero después Yo era otra cosa Totalmente distinta Que me hacía tomar Algo que me gustaba mucho a mí Que era tomar conciencia De que vivir es aquí y ahora Y eso es el yoga para mí Vivir es aquí y ahora Todos los proyectos Que me dan ansiedad O el pasado Que me angustia Que se yo Desaparece Es eso De vivir aquí ¿Te da ansiedad? El espectáculo Planearlo Planificarlo Estar los detalles Te genera esa adrenalina No Sí, me genera esa adrenalina Antes de subir al escenario Estoy siempre nervioso Los días que no estoy nervioso Me va mal Porque me patino el espectáculo Me va mal Mira Quiero decir me va mal Quiero decir me va No comunico con la gente Sí, sí, te disfrutás Pero No, no Lo que me da El nerviosismo del pensar Y de la ansiedad Angustiante Es el diario vivir El espectáculo Es lo que me tiene Pensar en un espectáculo Es lo que me tiene entretenido Lo que te salva Lo que me salva Y lo que me mantiene vivo todavía Con ganas de seguir haciendo cosas ¿Cabaré? Ese pelo El tuyo ¿Desde cuándo no te lo cortás? Yo hubiera querido hacer un Beatle Con cerquillito así ¿No? Pero bueno Desapareció al revés Pero cuando dejaste crecer así Claro En el año Creo que en el 90 y... No, a ver 2000 y algo Fuimos a Buenos Aires Y había unos gordos así En Buenos Aires Que eran los que cargaban los equipos Claro, sí, sí Los plomos Los plomos Los plomos Y usaban todos unas trencitas acá atrás Y mirá que look más raro Que nunca lo había visto en Montevideo Y me empecé a dejar esas trencitas ¿No? Pero nunca me las corté Ni me las hice las trenzas Entonces me empezaron a crecer Crines de caballo Y bueno, este Aquí están Aquí están Y pensás en un sello Es un sello Sí, sí A ver, siempre me gustó el pelo largo ¿No? Siempre me gustó desde el hipismo Y todo aquello Pero bueno Me hubiera gustado Ya te digo Si no es un cerquillo Una raya al medio La raya al medio la tengo Pero muy amplia Claro, claro No, si no lo otro Es que lo que podés decir Es que no Te lo atabas tanto Que se te corrió la frente Se me corrió Claro Y pasa por ahí Había un amigo que lo decía Muy gracioso También tus looks Y todo lo que tiene que ver Con la puesta escénica Tiene un pienso importante Sí, sí Tiene un pienso Todo lo que hacemos Por suerte Está muy pensado Y tratamos de no repetirnos Nunca ¿No? Cosa que es difícil No repetirse Pero Pero es lindo estar en esa búsqueda Estar en una búsqueda Lo más artística posible Eso es lo que me importa a mí A mí me gusta mucho el arte En todas las expresiones Manejo más o menos el teatro Y en la música Pero si fuese posible Para mí pintar O qué sé yo Lo haría Y cuando puedo mezclar todo eso Y lograr un espectáculo distinto Y darle a la gente algo más Porque Todo empezó lo del teatro también Porque las luces Costaban muy caras En los años 80 Meter Competir Con la argentina Que te metían luces Sin bojos Sin rayos láser Y acá decíamos Una luz roja y una azul Que se prendía Cambiar el celofán Y la cabeza amarilla Exacto Era esa la movida Llamamos a actores Que hicieran ese espectáculo Algo más que ser cuatro tipos Bum 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 Tocando Que también es muy interesante Hay bandas que lo hacen Y están muy bien Pero bueno Aquel que va a ver un espectáculo La tabaleza sabe que algo de eso Puede ocurrir Algo distinto Exacto Y también hablan con diseñadores Les hacen los vestuarios especiales En alguna oportunidad Sí Aquella vez que vinimos Que tú recién me comentabas Fuera de cámara Que veníamos todos con unos Unos chalecos Exacto Y eso es que Lo que veíamos recién También El look de ahí Está muy bueno Eso ha hablado con diseñadores Que nos hicieron Que nos hicieron su vestuario Por ejemplo En los ochentas Si nos hubieran dicho Van a usar un vestuario Hubiéramos dicho No Un vestuario Éramos con camiseta negra Con un dry pen Acá Claro Sí, sí Pero era Formada parte Del vestuario En ese momento Pero con el carrer El tiempo Se va a dar cuenta Que se va dando cuenta Que La profesionalización También de los espectáculos Sí, claro No tomarnos en serio Lo que hacemos Y darle a la gente Algo más Que sea lo más digno posible Y otra cosa Que te caracteriza a vos Es la voz Esa voz que tenés Es rock Esa voz A mí yo siempre Como te dije Fuera de cámara También yo soy Un fanático de espineta Claro Y me hubieras cantado Pero no Pero me dieron Esta voz de caño Y bueno Y hago lo que puedo Con ella La trabajaste La has estudiado En la escuela De arte dramático Teníamos un muy buen Docente de foniatría Que era Alberto Fontana Claro Con el cual aprendí Por lo menos A no quedarme difónico Porque no grito Arriba el escenario Parece que gritara Claro Pero le metes un power Porque está tremendo Muy difícil Tabareva Hablamos del espectáculo El viernes 6 de diciembre ¿Verdad? Viernes 6 de diciembre En la sala Magnolio Está preciosa Ahí estamos presentando Es lindísima la salida Sí, re linda Presentando el confort De los esclavos Que es un espectáculo Que empezamos a hacer En junio Julio De este año Estuvo Baro Lo hicimos en la sala Hugo Balzo Lo repetimos en el interior En algunas ciudades Canelones San José No me acuerdo cual más Y ahora La reponemos otra vez Aquí en Montevideo Por lo menos Última función Pero me acaba de decir Andino Que es nuestro manager ¿Está agotada ya? Casi ahí Casi ahí O sea que vamos a abrir otra No sé No sé Hay fechas Hay fechas Hay que armar Hay que armar algo Sí, claro Hay que aprovechar La idea es que sí Que probablemente Se arme otra fecha Si es que llegamos A votar esta Tampoco quiero cantar victoria Antes de que se Seguirá Pero bueno Decirle a la gente Que sea pobre Para viste que el uruguayo Somos viste Ah, ya voy Sí, pero es una sala Muy chiquita Está buenísimo Lo que pasa Sí, es linda Siempre el invitado Marca Te voy a salir Porque si no Ah, gracias El invitado marca El brindis Ah, bueno No me sirvió nada Y brindar Por el futuro Sea cual sea Pero por el futuro siempre Si viene bien Aleluya Si viene mal Habrá que cambiarlo Es así Salud Vamos arriba Salud 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 Muchas gracias Fuerte el aplauso Para despedir a Tabaré Y nos vamos Con este aplauso Para la receta Para Catica Estamos contigo